Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco Robles de Estudio Robles, Fotografía Corporativa, Publicitaria y Social. Y desde Oaxaca hasta Nueva York, si buscas stock fotográfico, puedes acercarte a mí. Estoy buscando a aquellas agencias de fotografía o de periodismo que requieran fotografía. Así que si ya sabes, si tienes algún congreso, alguna convención, en fotografía podemos coberturar. Estudio Robles, desde Oaxaca para Nueva York.